buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en un granero tenemos escalofrío film dirigido por bill buxton y protagonizada por bill paxton matthew mcconaughey powers boot matt o'leary y jeremy samter con una duración de 97 minutos del género terror thriller e intriga fue estrenada en el año 2001 al comienzo de la película conocemos a un joven que se presenta como fenton mix en la oficina del fbi frente a un agente llamado weasley doyle atormentado por la culpa fenton mix procede a explicarle a don la extraordinaria historia del asesino de la mano de dios y como este hombre era en realidad su hermano y como él fue cómplice de los crímenes la cosa es que doy no se lo cree no sé por qué le faltan pistas o fenton dice que adam se ha suicidado lo que llevó a fenton a cumplir la promesa de enterrar a su hermano en un jardín público llamado la rosalera en su ciudad natal de zurman él comienza a contarle a doyle sobre la infancia de los hermanos y sugiere que los cuerpos de las víctimas de la mano de dios están enterrados todos en el jardín de rosas volvemos atrás en el verano de 1979 cuando los hermanos eran niños su padre les dijo que había sido visitado por un ángel y que dios le había encomendado la tarea de destruir demonios disfrazados de seres humanos así que si el tipo estaba de puta madre y todo esto era una misión que debería mantenerse en secreto y se lo dice a dos niños así que todo bien todo correcto entonces su padre es arrastrado a un granero donde encuentra dos herramientas entregadas por dios o al menos es lo que él piensa un hacha y unos guantes también recibe una lista de nombres que les dio el ángel entonces esa tarde incapacita a una mujer y la lleva a casa para matarla con el hacha un hacha la cual llama otis cuando él pone su mano sobre ella dice tener como una visión de su maldad luego acaba con ella y hace que los hermanos le ayuden a enterrarla en el jardín de la rosaleda fenton está aterrorizado y cree que su padre está loco por lo contrario adam afirma que las visiones de su padre son reales y lo apoya ahora volvemos al presente después de contarle a doyne sobre el primer asesinato doyne lo lleva a zurman en el camino doyne le dice a fenton que su madre fue asesinada por alguien que nunca fue capturado luego fenton le dice cómo se llevaron a su segunda víctima a plena luz del día y su padre insistió en que dios te daría ante el testigo una noche el padre de fenton le dice que después de orar para que el ángel visite a fenton por su falta de fe pues eso se ve que el ángel lo visitó y le dijo algo malo sobre fenton y entonces hace que fenton cabe un hoyo y fenton por supuesto abandona todo fen dios su padre hace el agujero en el sótano y mueve el cobertizo encima durante el tercer episodio fenton escapa del sótano y corre hacia el sheriff que lo lleva de regreso a casa para callar las aparentes divagaciones del niño el sheriff busca en el sótano pero lo encuentra vacío cuando se va su padre pues lo mata no vaya a ser que bueno y se cabrea muchísimo con fenton por obligarlo a asesinar a un hombre inocente después de enterrar el cuerpo el padre de fenton le dice que el ángel le dijo que fenton era un demonio así que allí lo llevas para salvarlo y animarlo a tener fe encierra fenton en el sótano durante más de una semana el chaval afirma haber sido iluminado y su padre lo libera para llevar a cabo el próximo asesinato la cosa es que fenton coopera con su padre para llevarse a la próxima víctima pero lo alerta justo antes de que su padre golpee al hombre casi arruinando el plan y en el acto final de esta historia en el sótano fenton se prepara para matar al hombre con el hacha pero cambia de pensamiento y en su lugar mata pues eso a su padre mientras intenta liberar al hombre adam toma el hacha y lo mata de todos modos entonces y enterrando a los dos hombres fenton le hace prometer a adam que lo entrará junto al jardín con ellos si alguna vez lo destruye por otro lado doyle está desconcertado por su fraseología ya que dijo que adam se suicidó fenton luego le revela a doyle que él es adam y que ha destruido a fenton que había crecido hasta convertirse en el verdadero asesino de la mano de dios una serie de asesinatos no relacionados no cometidos por adam destruyendo a demonios doyle está horrorizado al ver el número de tumbas en el jardín de rosas llamado la rosaleda los flashbacks revelan que adam de hecho compartió las visiones de su padre sobre los crímenes de aquellos a los que secuestraron que de hecho eran demonios como eso creían cuando adam toca a doyle una visión revela que doyle asesinó a su madre y así cerraría el círculo se ve que doyle estaba en la lista de adam así que adam lo mata en una tumba preparada como parte de un largo plan para llevarlo allí después de la desaparición de doyle el agente griffin hall que vio a adam no puede recordar su rostro las cintas de seguridad también están inexplicablemente oscurecidas por la estática cuando adam está a la vista el fbi allanó la casa de fenton encontrando la lista de la mano de dios y la placa de doyle que corroboran que él es el asesino el agente hall visita a adam mix para decirle que fenton fue el asesino al estrechar su mano adam declara que la gente es un buen hombre y lo deja ahí fin de esta historia es cierto que escalofrío es una pequeña joya subestimada de una película de suspense la fragilidad documenta el ascenso del asesino de la mano de dios un hombre de apellido mix que recibe una visión divina de dios y sus ángeles sobre una lista de personas a las que debía destruir porque eran demonios todo eso en 1979 en texas es que lo frío es un thriller inteligente que genera miedo no a través de la sangre sino al hacer que el espectador mira a través de los ojos de un niño cuyo mundo se ha vuelto al revés un comienzo muy prometedor para la carrera director bill paxton y una película sencillamente buena a lo largo de su carrera el fallecido bill paxton reunió una impresionante lista de créditos una aparición pequeña pero memorable en terminator llevó papeles secundarios de estrellas como aliens y near the ark en la década de 1990 bill paxton obtuvo papeles en varios éxitos de taquilla incluidos apolo 13 twister y titanic pero paxton sólo se puso detrás de la cámara para dirigir en dos ocasiones para su debut como director paxton se enfrentó al terror del gótico sureño con su thriller de asesinatos en serie escalofrío aunque fue un éxito modesto que muchos espectadores probablemente olvidaron escalofrío ha construido una base de fans leales en parte thriller de asesinos en serie en parte horror psicológico y religioso escalofrío es una película desconcertante que han vencido bien desde su lanzamiento por un lado el toque de escalofrío se siente muy en consonancia con sus raíces góticas del sur sin embargo su tratamiento más literal del tema también deshace parte de su efectiva ambigüedad moral independientemente de la fragilidad sigue siendo una película de terror psicológico espeluznante que vale la pena volver a visitar mi valoración de escalofrío es de un 7 sobre 10 escalofrío no es una película de terror convencional nunca me asusté demasiado mientras la veía pero algo atmosférico en la banda sonora de la película su tono y las picaduras musicales me atrajo lo que no se ve en los asesinatos de bill paxton es lo que crea el ambiente de esta misma película en última instancia hacer que sea potencialmente más aterradora cuando en realidad no ves las muertes si este tipo de película de terror es para ti debes verla nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado